muy buenos días a todos nuestros seguidores de exitosa go estamos con la familia de mariela de la chiche ella era una maestra una profesora de 54 años quien participó de las pruebas de la vacuna sinofar hasta el momento no se sabe si recibió un placebo o recibió efectivamente una dosis de la vacuna ella él fue voluntaria y el 11 de octubre del año pasado recibe una primera dosis presenta síntomas a los 10 días y posteriormente el 29 de octubre vuelve a recibir la segunda dosis sin embargo ella ha presentado síntomas de kobe 19 el 11 de enero y lamentablemente ayer ha perdido la vida a causa del kobe 19 su familia ahora se encuentra además de triste dolida por la pérdida de mariela están a la espera de explicaciones por parte de la universidad cayetano heredia ya que según nos señalan hasta el momento no les han referido si lo que efectivamente se le puso a la señora mariela de la chiche fue una dosis de la vacuna de sinofar o un placebo otra de los aspectos que también causa indignación en la familia es de que tras la muerte de mariela le señalan de que ella falleció pues por complicaciones de kobe 19 con hipertensión y diabetes sin embargo en los documentos que tiene la familia se puede leer que no pueden participar de esta vacuna aquellas personas que sufran de diabetes o hipertensión para más detalles vamos a conversar con su hermana fanny fanny buenos días bienvenida exitosa go ante todo nuestras más sinceras condolencias primero tu hermana recibe una primera dosis el 11 de octubre el año pasado en octubre a los cuantos días empieza a presentar síntomas malestares después de la primera dosis ella empieza a presentar malestares a los 10 días como dolor de cabeza dolor de cuerpo garganta y dolores de hueso como si fuera una gripe unos catarros pero este llama la cayetano y la cayetano le dice que tome paracetamol y buprofeno y que todo va a estar bien eso ha sido consecuentemente siempre después de la primera vacuna vino la segunda vacuna claro este ella siempre llamaba la cayetano porque la cayetano no la monitoreaba como ellos dicen diariamente que la llamaban veían cómo está eso es falso totalmente falso ella cada vez que se sentía mal después de que le colocaron la primera vacuna ella se sentía mal y ella llamaba a la cayetano y recién después de tanta insistencia de llamar ellos le decían siempre lo mismo y le decían que no se estresce si fuera placebo no hubiese tenido todos esos síntomas ahora pese a esto le ponen una segunda dosis pese que había tenido malestar con la primera si él le pone la segunda dosis a pesar de haber tenido estos malestares y vuelve a seguir con todos esos malestares la cayetano le hacen pruebas le dicen que no encuentran nada ella seguía mal tanto así que ella es asegurada y es maestra directora y se va al seguro en el seguro le dan algunos medicamentos para lo que tenía y luego en diciembre sigue sintiéndose mal ella en diciembre la cayetano no le hacía mucho caso el día este 11 de enero ella se va muy mal muy mal muy mal a la cayetano indicando que tenía los síntomas del dolor de garganta la fiebre el malestar entonces la cayetano lo único que hace es darle un paracetamol y burofeno unas gárgaras y lo regresa a casa lo manda a mi casa el día 12 le hacen la prueba el hisopado y sale positivo a kobe y sin embargo a pesar de eso la regresan a mi casa la regresa para que siga ella con unos calmantes y unas y unos sobres para hacer gárgaras porque ellos el día 12 que ya sabían que era positivo al kobe porque no actuaron si es parte del programa de vacuna hubiesen actuado en ese momento y haberle hecho el seguimiento era una oportunidad para saber que una persona que fue vacunada cuál es el proceso entonces que sigue esa era una oportunidad pero ellos sin embargo lo regresaron a su casa el día 13 ella seguía mal fuera la cayetano y la volvieron a regresar a su casa es una indignación grande la que siento porque ellos han estado regresando a mi hermana a cada rato y el día recién el día 14 ellos se dignan a internar la después de hacer reclamos después de exigir que se tiene que internar y que saldríamos a la prensa recién ellos salen a internar y decirle que va a interna y que va a hacer todo lo posible por salvarle la vida ella ha ido empeorando la cayetano se ha mantenido hermético todo este tiempo todo este tiempo siempre ha sido hermético nunca nos ha dejado verlo nunca nos ha hemos podido ir solamente son llamadas en la cual ni siquiera se identifica solamente son llamadas muy escuetas se identificó la doctora diciendo de que han hecho todo lo posible pero que no ayudaba la hipertensión no ayudaba la hipertensión la diabetes pero de qué hipertensión y de qué diabetes sea hablamos si aquí en el documento que tengo mi mano yo hablo con documentos en el documento dice que para acceder a la vacuna no debe presentar vamos a leer precisamente esa parte del documento porque es muy importante lo que está señalando la familia ya que ahí se puede apreciar quienes no pueden participar en la investigación criterios de exclusión y se lee ahí muy claramente pues que no pueden participar personas que tengan problemas de hipertensión tengan problemas de diabetes ahí lo pueden leer ustedes y esto es algo que no le cuadra a la familia porque ahora los médicos le dicen que tuvo complicaciones por estas dolencias si en el documento que se le consigna la señora mariela está como uno de los criterios de exclusión precisamente no tener en ninguna de estos malestares ahí se puede leer hipertensión no controlada complicaciones diabéticas tumores malignos diversas enfermedades agudas o periodo de ataque agudo de enfermedades crónicas figuran como los requisitos que en caso de que presentar alguno de los voluntarios no podrían participar de este estudio señora fanny así es es lo que no comprendemos tampoco hay algo también además de esto de indignante es que ayer cuando nos comunican el fallecimiento de mi hermana la al reclamarle a la doctora al reclamarle ella dice por qué falleció si ella tenía la vacuna porque se murió si tenía la vacuna es que no existe la vacuna porque este virus no es conocido eso lo dijo textualmente levanten esa información ustedes como medio de comunicación mi hermana ha sido conejillo de indias nos están vendiendo falsas esperanzas con esta vacuna quiero que se pronuncia la cayetano que no le dé falsas esperanzas a las personas si hay no hay vacunas dígalo si no existe la vacuna porque este virus no es conocido dígalo para que la población se siga cuidando se cuide se cuide que tome son las medidas extremas de cuidado porque mucha gente está esperanzada en la vacuna se va a colocar la vacuna pero dios no quiera que después aparezca muerta igual que mi hermana porque en mi casa todos nos enfermamos yo tengo padres ancianos vulnerables al COVID y han superado el COVID ella que se vacunó y que estaba acta para la vacuna porque estaba bien es la única que murió no entiendo todos en casa enfermaron y personas más vulnerables incluso que mariela claro mis padres de 88 años con bronconeumonía mi madre también de 72 años con hipertensión mi padre es diabético hipertenso y padece de bronconeumonía y él está sano se recuperado del COVID yo soy asmática me dio el COVID y yo estoy sana para contarlo mi hermana era más sana que nosotros y está muerta sirve o no la vacuna por dios la universidad Cayetana les ha hablado de alguna indemnización también por la pérdida de su hermana ninguna indemnización ellos se muestran totalmente reacios ellos no dan la cara no dan la cara ninguno de ellos dice algo no sale no nos ha llamado no dan la cara solamente van a entregar las cenizas solamente en las cenizas no no dice nada de la indemnización tengo a mi cuñado su esposo en estado crítico quizás se muera cómo va a quedar mis sobrinas son dos hijas que tiene cómo van a quedar ellas a ver falas ella también se estuvo cuidando porque hacía trabajo remoto o sea no es tampoco de que se puso la vacuna y pues se sintió inmune no porque ella es directora y como no hay colegios ella todo su trabajo ha sido remoto en casa sí entonces ella no se exponía ella no salía a pesar que la Cayetano le dijo señora siéntase tranquila porque como usted ya tiene la vacuna puede hacer su vida con normalidad a pesar de ello es que ella no necesitaba salir porque su trabajo era remoto hacía en casa todo su trabajo ahora comenten nos también cómo es de que su hermana decide participar como voluntaria de la vacuna qué es lo que le impulsa a mariela puedes hacer parte de este estudio de sinofar ella es maestra 30 años de servicio a favor de la educación peruana yo soy maestra los maestros tenemos ese cariño esa vocación esa solidaridad por el prójimo ella dijo quiero apoyar en este de la vacuna porque quiero salvar vidas porque trabajamos con niños entonces ella quiso hacer hacer ese bien por la humanidad por eso ella como voluntaria se presentó imagínense una persona toda una profesional con grandes logros en su vida quiso apoyar en este proyecto la vacuna pero ahora con qué confianza podemos ir si nos pasado mañana nos presentan otro proyecto de vacuna vamos a tener la confianza otra vez de poder ir no yo particularmente no iría a ser otra vez un conejillo de indias eso es lo que somos qué es lo que espera usted ahora por parte de la universidad cayetano heredia escuchó a través de la plataforma radial de exitosa las respuestas también del doctor Málaga de la universidad cayetano que diga la verdad sirve o no sirve esta vacuna hasta dónde para quién es que no nos den falsas esperanzas que digan la verdad para que la gente se siga cuidando si es verdad como leja de autora que no existe la vacuna si no existe que lo digan para no crearnos falsas esperanzas porque la gente está esperanzada y piensa que vacunándose se va a salvar la vida y se van a ir confiados y entonces que vamos a tener más muertos en nuestro pueblo peruano no quiero más muertos y más familias destrozadas como la mía muchas personas que ahora están esperanzas con el primer lote de vacunas que según las autoridades iba a llegar a fines de este mes o a inicios de febrero así es por eso mismo lo digo que digan la verdad que digan si va a servir o no son pruebas entonces que digan pues son pruebas que no digan son vacunas que sean claros que digan son pruebas son ensayos estamos en vacuna experimental que lo digan quiero que digan la verdad para que la gente no se confíe pero no digan es la solución a este virus no digan esto te va a salvar la vida porque a mi hermana no le salvó y espero que no manipulen documentos y decir ahora que fue placebo porque si no no hubiese presentado todos esos síntomas a los 10 días si hubiese sido placebo recalcar nuevamente para finalizar la transmisión señora Fanny cuando su hermana presenta síntomas de COVID-19 se le hace el hisopado y no recibe un tratamiento COVID por parte de la Universidad Cayetano no solamente le dan paracetamol ibuprofeno y unos sobres para hacer gárgaras eso fue todo lo que le dieron debieron haber hecho quedar a mi hermana en la Cayetano para ver cuál es la evolución del COVID de una persona que tiene supuestamente la vacuna no pero no lo hicieron lo regresaron a casa lo regresaron a casa imagínese hasta el día 14 hemos perdido tiempo quizás hubiese salvado ahí es donde la interna ahí es donde la interna recién el día 14 muchas gracias por su testimonio señora Fanny para finalizar qué es lo que llamado que podría hacerle tal vez al ejecutivo ahora a raíz de lo que ha sucedido con su hermana que investiguen bien que investiguen por favor a la Cayetano investiguen sirve o no sirve la vacuna el poder ejecutivo por favor al estado las personas estamos confiando en la vacuna para salir a trabajar por favor díganos la verdad no nos mientan existe o no una vacuna nos va a ayudar si no nos ayuda para cuidarnos más y tomar medidas extremas por favor yo no quiero más familias destrozadas es un daño irreparable la pérdida de un familiar por favor no más niños huérfanos por favor investiguen bien que no quiera tapar la Cayetano por favor es que esta vacuna no sirve por favor investiguen investiguen traigan la mejor vacuna no nos traiga cualquier vacuna si es que existe si es que verdaderamente existe muchas gracias señora Fanny entonces así vamos a culminar esta transmisión recalcar que el doctor Málaga vocero de la Universidad Cayetano Heredia ha señalado a través de la plataforma radial de exitosa que hoy a mediodía o hoy durante la tarde van a estar emitiendo una respuesta sobre lo sucedido con la señora Mariela para saber si finalmente lo que se le aplicó fue la vacuna o fue un placebo es la información que se tiene desde el distrito de comas